Una pretemporada bastante dura, con bastante sacrificio, con mucho trabajo detrás de los entrenamientos para conseguir estos resultados en los partidos y como ya he dicho antes muy contento por la pretemporada, una pretemporada dura, pero agradecido por la oportunidad que me han dado. Una asistencia que ha sido a Grissi, creo que en los entrenamientos ellos me dan mucha confianza para que suba para arriba, para que baje, para que sea yo en los partidos y creo que hoy se ha demostrado.